En Estados Unidos, si una persona es detectada introduciendo droga por un puente internacional, no solo es detenida, sino que se inicia una investigación para saber el origen y el destino que tenía, el cargamento ilegal, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Nosotros arrestamos a la persona que está en el vehículo y se detiene toda la mercancía. Sí se arresta en el puente. Ahora, lo de investigación sobre cómo y qué es del departamento de ICE. Hace más de dos semanas, Ana, la maestra paseña, fue detenida por el ejército al encontrarle dos maletas con marihuana en la cajuela de su vehículo cuando se dirigía por el puente Lerdo, Alpaso, Texas. Aunque Misana asegura que la droga fue sembrada, un juez federal la consideró responsable de intentar introducir droga a los Estados Unidos. Rubén Jauregui advirtió que en la Unión Americana, la ley sí se aplica. Cuando la persona se presenta para inspección, es muy importante que sepan que en ese momento, esa persona que está manejando el vehículo es responsable de todo lo que está en el vehículo, igual que todas las personas. Según el CBP, muy frecuentemente son arrestados paseños y juarenses que intentan introducir droga por los puentes que conectan El Paso. Pues es diario. No es raro de que en uno de los puentes, tenemos cuatro puentes internacionales aquí en El Paso, no es raro de que en un puente tengamos, hay veces de dos a tres decomisos de narcóticos. Tan solo en los últimos días, los agentes han arrestado a varias personas que intentaron cruzar droga oculta en vehículos. Uno de ellos se registró en el puente Córdoba a las Américas. Los agentes decomisaron 474 paquetes de marihuana que dieron un total de un peso de 531 libras. La droga iba oculta en un tractocamión Volvo 1999, dentro de la cabina del tráiler. Los agentes detuvieron a un chofer originario de Ciudad Juárez. En el mismo puente, un ciudadano norteamericano fue detenido cuando intentó cruzar 173 libras de marihuana ocultas en el tanque de la gasolina de la camioneta Dos Peacock 1999 que conducía. En el puente Santa Teresa, los agentes decomisaron 273 paquetes de marihuana con un peso de 447.9 libras. La droga estaba oculta en el piso falso de una camioneta Nissan Armada modelo 2004. El conductor fue detenido. Lo hemos encontrado en todas las partes de los vehículos, de cajuelas, en el cofre, adentro del motor diferencial. El único lugar que nunca hemos encontrado narcóticos es en el agujero donde va la llave para echarlo a andar. José Reyes, Diario TV. ¡Gracias! ¡Gracias!